Hoy he vuelto a encontrarla, después de tantos tiempos Puedes ir a caerla, y ahora me arrepiento Y en la banda encallada, su boca pintada Del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, despeinada, más tolada En una palabra, nada Noches de fantasía La soledad con ella En un cartero de estrellas Y por ella alcanzar Noches de fantasía La soledad con ella En un cartero de estrellas Y por ella alcanzar A donde tú Quieres a su fantasía En su vestido Y en un cartero de estrellas Y en un cartero de estrellas Y a donde música En un crecimiento Acá me disputando Hay un cartero de estrellas y estamos en tu corazón gracias por su preferencia seguimos, ¡amacando! ¡Vaiando! ¡Vaiando! ¡Vcipe! No puedo creer su hijo que es el primer paso a mi me gusta mi amiga y la sabutura y la sabutura te gusta mi amiga y la sabutura a mi me gusta mi amiga me gusta mi amiga y la sabutura ¡Gracias! 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 M–Gracias! ¡Gracias! 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 Debe que toma! ¡Gracias! ¡Gracias le ataque al final! Estamos disfrutando de este vaso especial ¡Women Jeremiah no más! ¡Gracias! En este segundo punto de mayo ¡Gracias!